Un saludo con gusto para Sergio Allan, campamento 2 de octubre, reciba cordialmente un saludo, enhorabuena y voy a mandar otro saludo para la gente de lo que es confirmado Santa Escuela Colonia La Meche Sonido Caey, sonido caballero rumba caliente, invita al amigo Hugo, Colonia y Río Blanco todos están completamente invitados a ese lindo y hermoso programa, Los Bailes de La Meche voy a dejar ese tema, no sin antes mandarle un saludo para el Octavio de la Magdalena, Mechuca y la banda de la Marrana, voy a dejarle pues nada menos con gusto y cariño esta melodía para mandarle un saludo para Copetes de la fabulosa Colonia Vallegó, reciba cordialmente un saludo, pues nada menos hoy esta noche para mi compadre Viviana, mi compadre Viviana, mi compadre Miguel, nada menos Pepón, ese Pepe en las bicharadas y para saludar con gusto y cariño nada menos hoy a mi ahijado Luis Ángel, donde quiera que se encuentre Raúl López te saluda con cariño y afecto, voy a dejarle un tema lindo y hermoso de esas canciones que agarramos para tocar simplemente en esta barriada o de este tipo de gente, donde aquí se vive de todo un poco y voy a agarrar esta melodía para mandarle cordialmente un saludo a Vanessa de la salsa y suqueo el pollo, reciba cordialmente un saludo, un poquito de mensaje de la música del maestro Cuco Baloy y dice la canción Señor, que pasa en este mundo Señor, y voy a dejárselo con cariño para nuestro buen amigo Toñito y Mario, el Fuman, el Musgo, Sonido del Gato, Colonia Doctores, Señor, que pasa en este mundo Señor, díselo solo un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un McWisham, o Bocalor, un saludo, un saludo, Una tontería Hoy te doy es algo así Pero mañana puede que el general O lo contara yo Ser carbonero o barrenero De la calle, oiga señor Dice Señor Lo saben que la rica es un problema La hermosa esposa sala Mi parte de Cadillac Por donde su cabeza Porque siempre seguirán Tener a la suya Progresista Mi amorita regla Maradín Con mucho amor Es la vaina Señor Chiquis Randevín Colomín Pusera Señor ¿Qué pasa en este mundo señor? Campanita Márquez Señor La buena salsera Para delincenzo Con todos los matos que me merecen Mi compadre Arturo Pocalos Mi esposa Diódico He visto He visto Mucho Mucho Martirio Y dolor He visto Dar al malo Lo que en verdad Pertenece al bueno Presumidos Que se creen Muy altos Verlos caer Del alta Señor Oiga señor Oiga señor Señor Al hablar de esto Soy sincero Oiga señor Alegría Nada más Dice Dice Porque el descanso En la tumba Pría Es más dulzura Dice Se vino sacando Su esposa Laura Y se lo diré señor La vida es una tontería La vida es una tontería La vida es una tontería Y se lo diré señor La vida es una tontería Quiero vivir en el campo santo Y no en esta agonía Y se lo diré señor La vida es una tontería Suidos engaños e injusticia Lo que ayer Dios se incentiva La vida es la vida Vengado La vida es que se palace ¿Qué pasa en este mundo señor? Fosito maripatólo Papirri de los cóndores ¡Rompudo! ¡Qué bonita payasito! ¡Qué bonita payasito! Se lo diré señor La vida es una tontería Revolidos en engaños e injusticia Lo que ayer Dios se identifica ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Paraléticos de amor de parte de Javier Octavio San Giyuti, visito de Santa Azulía Y se lo diré señor, la vida es una tontería Ay, cuide de lo suyo y se da a usted cuenta Que así vivirá mejor Y se lo diré señor, la vida es una tontería Ay, vuelvo y le repito, oíganse señor La vida es una tontería Una canción linda y hermosa que preparamos para esta noche en este lugar Un saludo para los tiburones de Observatorio Giovanni, Alexis Brancel y el pequeño Don